Mis amados hermanos, la enseñanza para esta mañana lleva como título El fruto del Espíritu Santo. Y quiero partir recordando una verdad que es muy hermosa, pero que a veces desconocemos. Hablar de fruto es hablar de un proceso y podemos nosotros acercarnos a la botánica para darnos cuenta de ella. Tomamos una semilla, la plantamos, hay una planta que empieza a crecer, hay una planta que día a día va a ir avanzando y que finalmente esperamos que produzca eso, que llamamos un fruto. Está un árbol, un árbol que tiene una raíz, tiene un tronco, tiene unas ramas, después vienen unos tallos, unas hojas, unas flores y un fruto. El fruto es el resultado o la finalidad de todo un proceso. Y hoy que vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo, como lo define también la Iglesia en su enseñanza al Catecismo, cuando nos habla de los frutos del Espíritu Santo, nos va a decir que son las perfecciones que el Espíritu Santo realiza en nosotros y que son esas perfecciones que se pueden traducir como la santidad que Dios va realizando en cada uno de nuestros corazones, como unas primicias de la vida eterna que nos espera a todos nosotros. Cuando el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, en nuestra vida y en nuestro corazón, se ha de manifestar. Y en la vida de una persona que camina con el Señor, que va avanzando en la experiencia de Dios, pues los frutos se deben ir haciendo palpables. El Espíritu Santo es el fruto más hermoso de todos, es el fruto más precioso que ha producido el árbol de la cruz y del cual todos nosotros somos herederos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo un proceso, toda una vida, toda una entrega para finalmente comunicarnos ese fruto que nos trae todo tipo de bienes espirituales, materiales y que trae la libertad a nuestras vidas, a nuestro corazón. En este ambiente donde hemos venido hablando de la promesa del Espíritu Santo, después el bautismo en el Espíritu Santo, lo que es, lo que significa, en cada uno lo hemos pedido a través de la oración y sé que muchos lo hemos recibido. Y hoy hablar de los frutos y el fruto del Espíritu en nuestras vidas es también dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y yo quiero iniciar en esta enseñanza, pues partiendo de mi propio testimonio de vida, por la acción del Espíritu Santo, cuando tenía 16 años, estaba terminando el colegio y yo recuerdo que en muchos momentos sentía una tristeza profunda en mi corazón, un vacío muy grande y tenía a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, que yo sabía que me amaban, pero no tenía a Dios en mi corazón en realidad. Yo creía en Dios porque lo había aprendido a través de las catequesis, de la primera comunión, de la confirmación que la hice también muy niño. Tenía un conocimiento de Dios y tenía una fe, pero una experiencia de Dios verdadera, real, no estaba aún. Pasó un tiempo donde en realidad estuve alejado de Dios en ese sentido, muy poca oración. Recuerdo una Semana Santa, en que toda mi familia iba a cada uno de los momentos, pero yo no quería ir y me quedaba en la casa. Pero había una tristeza grande en mi corazón y yo me preguntaba, si en este momento me sorprendiera a mí la muerte, ¿yo cómo me voy a presentar delante de Dios? ¿Con qué cara me presento yo delante de Dios? Si yo he sido indiferente, si no le he entregado mi vida, no sé, no lo conozco y tenía fe. Y eso empezó a cuestionarme en ese entonces. Pues pasó el tiempo, mi hermano mayor, el padre Ronald, él empezó a caminar, a seguir al Señor antes que mi persona. A él lo invitaron a grupos de oración, a vigilias de oración, y allá recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Lo que yo recuerdo es que él, un muchacho común y corriente, él empezó a amar tanto la oración, que semanalmente, sagradamente, cada ocho días, una vigilia de oración de toda la noche, en una montaña, y llegaba el otro día, día domingo en la mañana, y llegaba feliz. Y en medio de su trabajo, de sus labores cotidianas, él salía a evangelizar, buscaba momentos para orar, y creo que como durante un año, me estuvo convidando a que lo acompañara, pero yo no le hacía caso. En mi corazón seguía estando ese vacío grande, profundo, hasta que un día, fue también una inspiración, una emoción de Dios. Sentí en mi corazón el deseo de escuchar esa invitación que me hacía mi hermano, mi padre también, porque mi familia, pues empezó a seguir a Dios, mi papá, mi mamá, después mis hermanos, y allí fuimos entrando cada uno. Yo recuerdo que fue una decisión, donde yo le dije al Señor, está bien, yo voy a luchar por hacer lo correcto, a ver qué sucede en mi vida. Yo busqué el sacerdote de mi pueblo, el padre Diego Sánchez, me acerqué y le dije, padre, yo quiero confesarme. Fue el primer paso que yo di en esta experiencia. Después de mucho tiempo, busqué la confesión, entregué mis pecados delante del Señor, experimenté primero una liberación muy grande en mi corazón. Después creo que pasaron unos dos días, no fue más tiempo, cuando mi hermano, el padre Ronald, me invita y me dice, vamos a ir a la oración. Hoy no es una vigilia de toda la noche, vamos a estar un par de horas, no sé, una hora, un día sábado. Vienen otros jóvenes y vamos a orar juntos. Y yo le dije, está bien, porque yo quería hacer las cosas bien y tenía esa fe. Y fue algo tan sencillo que llegamos a una casa, una casa de oración. Éramos un grupo de unas 15 personas, más o menos. Empezamos a orar unas alabanzas, una invocación al Espíritu Santo. Y uno de los jóvenes que había venido empezó a orar por todos. Y cuando él se acercó, se colocó frente a mí, empezó a invocar el Espíritu Santo. Yo cerré mis ojos, abrí mis manos, pero en mi corazón había un deseo de Dios, porque yo sí le creía a Dios. Yo le dije al Señor en ese momento, desde mi corazón, que yo quería experimentarlo. Y fue algo tan grande, tan hermoso. Yo tenía mis ojos cerrados y yo vi una luz, una luz que descendió sobre mí. Tenía mis ojos cerrados, era de noche. Y esa luz llenó, no sé, mi mente, mi corazón, pero también sentí como un calor que embargó todo mi cuerpo. Hacía frío porque era de noche y sentí un calor que llenó mi cuerpo. Eso fue algo sensible, pero lo más hermoso fue lo que pasó aquí en mi corazón. Porque yo experimenté un amor tan grande, ese amor nunca lo había experimentado en mi vida. Llenó todo mi corazón y Dios en ese momento para mí fue una realidad. Ya no fue ni siquiera algo de fe, porque fue una certeza real. Yo no sabía lo que era el bautismo en el Espíritu Santo, pero yo lo recibí en esa noche, en ese momento. Y yo seguí orando y yo no quería que ese momento terminara. Terminó esa vigilia de oración y yo les puedo decir que fue un antes y un después para mi vida, porque todo cambió, absolutamente todo. Desde muy niño, yo recuerdo, desde mis siete años, yo ya me proyectaba a futuro. Mi familia, somos del campo y yo anhelaba tener mucha riqueza, bienes materiales. Me imaginaba, porque me gusta el campo, tener haciendas, tener muchos autos, yo me imaginaba todo eso. mucha riqueza material y era lo que yo estaba apegando a mi corazón y ese era mi proyecto de vida. Y lo tenía claro desde niño, yo quería eso. Pero cuando tengo ese encuentro con el Señor, me di cuenta que ya no podía seguir así, porque Dios no estaba en esos planes. Y como Dios se convirtió en una certeza, porque de ese momento en adelante, cada oración donde yo cerraba mis ojos, se los puedo asegurar, yo sentía a Dios presente allí y me gustaba orar, porque ese fue un deseo que nació en mi corazón, la sed de Dios, el deseo de orar, me gustaba apartarme a orar a la hora que fueras y despertaba en la madrugada, a la una de la mañana había una sed de Dios en el corazón, un deseo de Dios como el que ya se va a encontrar con Él, como si lo pudiera ver palpablemente, cerraba mis ojos y lo experimentaba presente, real. Y allí le empecé a decir, Señor, este era mi proyecto de vida, pero ahora Tú ¿qué quieres para mí? y fue algo muy difícil, se los digo, fue difícil, porque fue como empezar de cero, un proyecto nuevo, donde ahora es Dios el que está allí, en el centro, donde ya no soy yo el que debo dirigir mi caminar, porque no sé a dónde ir, y empecé a darme cuenta que las cosas que yo anhelaba, las cosas materiales, empezaban a robar la paz de mi corazón, no me permitían experimentar la libertad que deseaba en ese momento, porque fue algo que no entendí de momento, pero que se encendió en mi corazón, un amor tan grande por la libertad, yo no quería estar atado absolutamente a nada, una libertad que deseaba desde lo íntimo de mi corazón, un deseo de conocer más de Dios, un amor por la verdad, por experimentarlo a Él, un amor tan grande por la pureza que empezó a surgir en mi corazón también, en todo lo que hacía, de querer mirarlo todo con inocencia, fue un deseo profundo, esos son los frutos, hoy hablamos del fruto del Espíritu Santo, y yo quiero ir a eso concreto, el actuar del Espíritu Santo en la vida, en el corazón de alguien que lo ha recibido, porque en esos días, mi padre, se llama Gerardo Pulido, somos tocayos, él estaba estudiando para ser diácono permanente, él ya iba a estudiar en la diócesis de Cartago, y yo lo primero que le dije fue, yo quiero tener mi propia Biblia, usted me puede ayudar a conseguir una Biblia, y tuve mi primera Biblia, y yo llegaba, llegaba a mi casa, del trabajo, de lo que estaba haciendo, y tomaba la Sagrada Escritura, tomaba la Palabra de Dios, y como dice el profeta, la devoraba, porque sentía un celo por esa Palabra, por conocerla, y fue un gusto tan grande por esa Sagrada Escritura, me deleitaba en ella, en las noches también la leía, cada momento de oración, estos son los frutos de ese bautismo en el Espíritu, yo no lo sabía, pero lo estaba viviendo, lo estaba experimentando, después aquel que casi no iba a la Iglesia, un amor tan grande por la Eucaristía, y por la vida sacramental, por confesarme frecuentemente, ustedes saben, un joven a sus 16 años, mi hermano, me lleva un año larguito, a sus 17, 18, y terminábamos de hacer lo que teníamos, nuestras tareas, responsabilidades, y en la tarde con los amigos, a jugar fútbol porque nos gustaba mucho, jugando, y en medio de esa alegría del juego, pero cuando nos dábamos cuenta que faltaban 30 minutos para la Eucaristía, dejábamos todo tirado el fuego, el juego, y los amigos, y salíamos corriendo para alistarnos y llegar a vivir la Eucaristía entre semana, en los días que estaba, y era un fuego tan grande en nuestro corazón, porque nosotros caminamos juntos en esta experiencia de Dios, y doy testimonio también de algo que, una visión que tuvo mi madre porque ella fue una mujer de mucha oración, y un día que estábamos orando el rosario, ella decía, yo los veo a ustedes dos juntos, y veo el globo terráqueo, y yo los veo a ustedes, va Ronald, va adelante, mi hermano Ronald dice, va adelante, lleva una mochila, pero después lo sigue usted, y fue una visión en ese entonces, pues no lo comprendimos, pero fue una visión profética de lo que Dios nos llamaba a hacer, en ese instante por nuestras mentes no había pasado, estoy seguro, esto del sacerdocio, esto de la vocación, porque esto también fue un fruto del encuentro con el Señor, de la experiencia con Dios vivo, a través del bautismo en el Espíritu Santo, a través de esa experiencia, un día estábamos con mi hermano orando juntos el rosario, porque compartimos la misma habitación, él estaba sentado en su cama, yo estaba en la mía, orando el rosario, y recuerdo que fue una experiencia tan hermosa de la Virgen María, porque ella es la llena de gracia, ella es la llena del Espíritu Santo, estábamos orando y también fue una experiencia del amor de la Virgen María que sentí que me abrazó, yo empecé a llorar, a derramar lágrimas, porque fue sentir lo que yo era, en brazos de la Madre del cielo, mi hermano también estaba llorando porque él estaba recibiendo una experiencia también de la Virgen María y todo esto fue obra del Espíritu Santo y fue en esos meses del bautismo en el Espíritu Santo por hablarles de unos testimonios de lo que el Señor hizo, también recuerdo otro momento donde estábamos en oración y también sucedió algo así similar, eso fue pocos días de recibir esta experiencia del amor de Dios, donde el Señor me permitió experimentar ese mismo vacío en mi corazón, experimentar en lo profundo de mi ser lo que era yo y sentí toda mi miseria y fue como si el Señor me mostrara mi pecado, mi nada delante de Él y empecé a llorar también porque sentí ese amor de Dios que me abrazaba, que me perdonaba y mi vida fue una vida totalmente nueva porque ya todo lo coloqué en manos de Dios y ahora le preguntaba al Señor ¿Tú qué quieres de mí? y empecé a leer la Sagrada Escritura y cuando encontraba aquel pasaje del profeta Jeremías cuando el Señor le llama y él decía Señor yo soy un muchacho soy un niño yo no sé expresarme y cuando el Señor le decía a él no tengas miedo porque donde yo te envíe tú irás y lo que yo te mande tú dirás es que antes que te formaras dentro del vientre de tu madre yo te conocía y antes que tú nacieras te había yo consagrado a ti profeta de las naciones yo te constituí y yo tomaba esas palabras y me sentía confundido también pero yo sé que esas palabras se iban encendiendo en mi corazón también porque le empecé a creer a Dios que él me amaba desde antes de que estuviera en el vientre de mi madre y que él tenía un propósito para mi vida desde antes que yo naciera y fue empezarle a pedir al Señor que me enseñara el camino porque yo quería ser su santa voluntad y quería estudiar pero no sabía ahora qué porque ese proyecto que tenía antes ya no estaba claro para mi vida no estaba claro para mí y este es un testimonio grande de lo que Dios ha hecho en mi vida porque fue un caminar donde han habido momentos difíciles yo recuerdo que empiezan los mismos compañeros los amigos a decir y usted que va a estudiar y usted que está haciendo yo estaba tranquilo en mi casa somos del campo allí trabajaba con mi papá pero yo estaba discerniendo y pidiéndole a Dios me mostrara porque yo quería encontrar mi lugar en este mundo yo le pedí al Señor Señor si tú quieres que yo conforme un hogar yo quiero en inocencia en pureza quiero enamorarme y quiero hacer tu santa voluntad y le pedí a Dios todo ello y fue pasando el tiempo y cuando las personas le preguntan a uno y recuerdo que un día le decía a alguien que me hacía esa pregunta y usted que va a hacer ya terminó su colegio 16, 17 años creo que yo tenía ya como 18 y era un conflicto que llevaba porque no sabía que iba a hacer de mi vida en ese instante esta persona me decía cuando yo con fe le dije estoy esperando que el Señor me muestre y él me dice siga esperando siga esperando y no haga y verá que se le va la vida pero él no entendía no entendía lo que estaba sucediendo en mi corazón porque yo no quería emprender algo porque sí sino que quería buscar la voluntad de Dios en medio de los temores en medio de las dudas grandes mi hermano ya después ingresa al seminario él empezó aquí también ingresó a los siervos del Espíritu Santo yo vine a visitarlo pero solo por visitarlo vine un par de veces vine dos veces vine también a un pentecostés lo recuerdo un pentecostés que fue una vigilia de toda la noche porque coincidió también con la fiesta litúrgica del pentecostés y bueno después regresé a mi casa yo estaba inquieto a la segunda vez que vine pensé tal vez el Señor me llama pero no como sacerdote tal vez el Señor quiere que yo le entregue mi vida pero yo nunca me veía ni predicando porque bueno bien tímido que era desde bien niño bien difícil todo ello yo nunca me imaginé estar en un lugar como estos predicando anunciando la palabra de Dios yo me sentí incapaz en realidad y pensé en un momento tal vez Dios me llama así para una vida religiosa irme de monje todo eso y en la vez que vine bueno conocí un sacerdote que tenía una experiencia de estas fui a conocer el lugar donde estaban iba a quedarme unos tres días pero cuando yo llegué a ese lugar creo que pasaron una hora dos horas muy hermoso el lugar estuvimos en oración pero hubo no sé una intuición un discernimiento eficaz certero que yo sentí que ese no era mi lugar tanto que al otro día me regresé y me fui tranquilo para mi casa porque dije esto no es lo mío yo lo sentí no sé hubo una certeza en mi corazón que no era mi lugar me regresé a mi casa y me fui tranquilo pero siguió la inquietud en mi corazón el tiempo fue pasando y aquí hay parte también de este testimonio que yo sé que muchos de ustedes tal vez lo conocen pero lo que Dios ha hecho en mi familia porque todo no ha sido fácil recuerden las palabras del Señor en el libro del Eclesiástico hijo si te acercas a servir al Señor prepárate para la prueba prepárate para la prueba y esa fue una prueba familiar yo tenía otra hermana mi hermana Olga Natalí y ella en un momento ella se suicidó y fue algo que estremeció a mi familia pero fue un momento donde el Señor estuvo con toda su gracia sobre nuestras vidas y fue un momento tan grande y tan hermoso donde yo he experimentado a Dios tan de cerca y no me canso de repetirlo que nunca Dios está tan cerca de nosotros como en los momentos más difíciles de nuestra vida y cuando nos hemos entregado en sus santas manos porque mi hermana fue una mujer buena fue una mujer de Dios también ella empezó a seguir al Señor antes que mi persona ella iba con mi hermano Ronald y fue una mujer de un corazón muy bueno tan allegada a la parroquia y en ese momento yo aprendí tanto también para no juzgar y también para que cada uno de nosotros lo entendamos porque nadie sabe lo que está sucediendo en el corazón de una persona y no alcanzamos a medir tampoco la misericordia de Dios cuando sucedió esto con mi hermana entonces hay una un momento que me marcó mucho porque mi papá había acabado de salir con ella en un auto para el hospital mi mamá se quedó alistándose para llevar los documentos rápidamente creo que mi papá había acabado de salir no hacía mucho mi mamá también iba más atrás cuando suena el teléfono y me dice mi papá no le vaya a decir nada a su mamá ella apenas iba saliendo dice Natalí cuando llegó aquí ya estaba muerta no hubo nada que hacer pero no le diga nada deja a su mamá que llegue aquí y pues yo le yo le daré la noticia en ese momento yo doble mis rodillas empecé a derramar lágrimas porque lo que yo sentí y lo que me preocupó fue la salvación de mi hermana por eso que hemos escuchado que la persona que se suicida se condena eso fue lo que yo había escuchado y era lo que yo entendía y fue lo que me preocupó la salvación de mi hermana y yo le dije al Señor en ese momento se lo dije de corazón Señor mi papá te ama mi hermana te ama mi hermana te amó mi mamá te ama mi familia te ama mi hermano Ronald estaba aquí en el seminario yo le dije nosotros te amamos Señor y en ese momento una palabra que llegó a mi corazón así como si saltara aquí a mi mente y fue ese pasaje bíblico de los hechos de los apóstoles cuando está el apóstol Pablo en la prisión dice que el lugar se estremeció se cierra caen los cerrojos de las puertas y entonces se abrieron las puertas de la prisión llegó el carcelero inmediatamente vio los cerrojos de las puertas que estaban sueltos y las puertas abiertas y él se iba a suicidar en ese mismo instante el apóstol le dice no te hagas daño porque nosotros estamos aquí este hombre cae de rodillas delante del apóstol y le dice y ahora que tengo que hacer el apóstol le dice cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu casa esa palabra no sé fue algo instantáneo porque yo se las repito ahora pero fue una palabra que llegó aquí a mi mente y en ese momento fue la paz que llegó a mi corazón porque fue la obra de Dios en mi vida de saber que la misericordia de Dios y que la fidelidad de Dios es inquebrantable y cada uno de nosotros porque si ustedes le preguntan a cada uno de mis hermanos al padre Ronald a mi hermano Jorge Hernán a mi hermana Paola a mi papá cada uno tuvimos una experiencia distinta de esa manifestación de Dios que nos confirmó después y a cada uno que mi hermana estaba bien y fue algo que nos llevó a crecer tanto en la fe y este es un testimonio pues muy hermoso porque yo recuerdo que cuando estábamos en la funeraria con mi hermana llegaban las personas y llegaban las personas llorando lloraban derramaban lágrimas pero como a ustedes les ha sucedido esto ustedes una familia tan buena como les ha sucedido esto como Dios permite esto en sus vidas y nosotros teníamos la confianza en Dios y por eso no habían lágrimas había tristeza si pero había esperanza había consuelo en ese momento y se acercó alguien y le dice a mi hermano al padre Ronald ustedes hicieron muy mal con su mamá ustedes que le dieron a su mamá porque ella está dopada pero esperen que ella despierte de este momento que confronte la realidad y va a ser peor las personas pensaban que mi mamá había tomado algo por la paz que el Señor le dio en ese momento pero mi mamá lo que estaba era llena del Señor de la consolación de Dios de lo que el Señor hace en nuestras vidas cuando creemos el Señor derramó toda la gracia sobre nuestras sobre nosotros que terminábamos consolando a las personas que llegaban porque nuestra esperanza está puesta en Dios y como Dios es tan misericordioso tan bueno como el Señor es tan maravilloso con nosotros que Él cuando nos pide que le entreguemos algo si no se lo negamos si se lo entregamos es porque Él trae bendiciones mucho más grandes después de ese momento el Señor empezó a tocar más mi corazón mi familia se empezó a unir aún mucho más porque no hubo motivos de rechazo no hubo motivos de queja tampoco de protestarle al Señor puede decirle Señor en Ti confiamos porque confiamos en Tu Palabra aquello que dice el apóstol Pablo todo sucede para bien de los que aman a Dios empezó a tocar Dios más mi corazón porque con mi hermana teníamos planes en esos días de irnos a estudiar juntos y yo me pregunté yo no tengo mi vida comprada y en cualquier momento yo puedo perder mi vida también ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? y yo pensé en ese momento en tantos jóvenes como mi hermana en tantas personas vacías llenas de tristeza de angustia y yo dije yo puedo hacer algo puedo hacer algo y fue algo con lo cual Dios empezó a darme más seguridad para empezar este camino un día después de un encuentro de jóvenes mi hermano el padre Ronald me dice fue en enero del 2008 él me dice usted debería ingresar al seminario hacer esa experiencia y yo le voy a decir a él le digo no pero pues es que no sé bueno con todos los pretextos hasta que él me convenció y me dijo pero usted no tiene nada que perder y le dije pues sí está bien no tengo nada que perder yo pensé que empezaría un proceso para ingresar el año siguiente y él dijo listo llamó al padre Carlos Alberto que estaba de rector en ese entonces aquí y el padre le dice tráigalo de una no hay problema faltaban como 15 días para ingresar y yo pues todo asustado porque yo pensé que eso no era tan rápido y todo se dio todo lo que me pedían en 15 días lo tuve listo yo no hice proceso para ingresar al seminario como les digo pero Dios me quería en este lugar empezamos un grupo de 16 compañeros de los cuales exterminé yo solo esto es un misterio es un misterio pero así Dios actuó en mi vida y esto por decirles lo que Dios hace en nuestro corazón quiero concluir este testimonio porque es más largo pero y seguiría pero bueno seguir a Dios seguir a Dios es lo más apasionante que pueda haber pero también es lo más difícil hermanos amados pero es lo que le da sentido a nuestra vida en realidad llegué yo al seminario y yo pensé como la experiencia anterior que iba a durar por ahí un mes o dos meses y me iba a dar cuenta que no era lo mío y me iba tranquilo no sé que el Señor me iba a mostrar en qué me quería yo vine aquí a buscar hacer la voluntad de Dios en principio no vine porque quisiera ser sacerdote sino porque había una inquietud y yo quería decirle al Señor yo lo intenté pero no era lo mío yo pensaba eso y le hice una promesa le dije yo voy pero yo no me voy a retirar de allá si no es porque los formadores me dicen que no es mi camino o que yo libremente pueda darme cuenta que en realidad no es lo que tú quieres para mí y que me pueda ir tranquilo y fue muy difícil en ese caminar porque como no vine con esa convicción tampoco y esa vocación surgió después de esa experiencia del encuentro con el Señor porque de niño nunca se me pasó por la mente así como otros que desde chiquitos jugaban a celebrar la misa y todo esto yo en mi vida nunca pasó ello pues llegó un momento donde llevaba ya varios años aquí y fue como el Señor colocarnos también colocarme delante de su presencia y decirme debes tomar la decisión la decisión es tuya y había muchas crisis y por todo también los temores yo creía al ver todo el trabajo que realizábamos los siervos del Espíritu Santo al ver los sacerdotes yo decía es muy difícil yo no me veo allá con muchos temores y un día llegó la madre del padre Robert Severiche Robert Rodríguez doña Rosa y nos invitó a orar estábamos unos seminaristas y se acercó y me dice en medio de la oración me dice usted es cierto que usted tiene muchas dudas y le dije si yo tengo muchas dudas ella simplemente me dijo usted no sabe lo que vale hoy un sacerdote pero la decisión es suya otro pasaje bíblico que me llegó en ese momento aquí a la mente a mi corazón y fue ese pasaje donde estaba Abraham con su sobrino Lot y entonces Abraham le dice a Lot llega el momento de que cada uno tome su camino y le dice a Lot que elija el camino que él quiera dice si tú vas a la derecha yo iré a la izquierda o si tú vas al oriente yo iré al occidente si vas al occidente yo iré al oriente y yo entendí que Abraham donde fuera Dios lo iba a bendecir porque esa era la fe de Abraham que el camino que él emprendiera en ese camino Dios lo iba a bendecir pero la decisión era mía en ese momento y yo le dije al Señor Señor ser sacerdote es algo muy hermoso yo soy indigno de ello y desde pero desde ese momento empecé a decirle Señor si tú quieres regálame el don regálame esta vocación yo nunca se la había pedido y llevaba ya más de tres años aquí pero había muchas dudas y empecé a pedirle la vocación al Señor como un don como un regalo el sacerdocio allí fue transcurriendo el tiempo y esta última parte del testimonio es con mi madre Rosa Inés porque fue en el último año de seminario ya también mi hermano Jorge Hernán había ingresado aquí al seminario antes que me pase un detalle en ese mismo tiempo de dudas de incertidumbre recuerdo un retiro espiritual uno de cuaresma en una de las crisis que tiene uno en el camino en la vocación como todos la tenemos ustedes como esposos como esposas también los seminaristas pasó todo un retiro pero yo ese retiro lo hice de corazón pidiéndole al Señor que me mostrara el camino y entonces hice ayuno fueron tres días un retiro de cuaresma y el último día ya cuando iba la Eucaristía de clausura le dije yo al Señor ha pasado todo este tiempo estos días pero yo no he escuchado tu voz y ya íbamos a empezar la misa y dije se acabó el tiempo y el Señor no me habló y fue difícil porque yo le pedí una respuesta y se la pedí de corazón porque fue en oración hasta ayunando porque quería esa respuesta de Dios yo no soy del que toma la Biblia para ver Dios que le va a decir porque sé que eso no es lo correcto pero en ese momento la tomé en mis manos la tenía en mis manos y me llegó un pasaje bíblico aquí a la mente Isaías 61.6 así llegó abrí la Biblia cuando leo ese pasaje bíblico y dice dice allí y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor ministros de nuestro Dios el Señor me habló con toda la claridad y después llegó otro pasaje bíblico que era de los hechos de los apóstoles y en ese momento cuando abro la palabra y dice y todos se reunían y compartían el pan la fracción del pan era un texto eucarístico y hasta estos días que yo vuelvo a recordar porque esas son las promesas de Dios yo ese día sentí que Dios confirmó mi vocación pero no me había dado cuenta de mucho más allá lo que Dios quería ir para conmigo y para con mi familia porque dice y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor ministros de nuestro Dios mi padre Gerardo Pulido es diácono permanente él recibió un orden también el tercer orden del sacerdocio mi hermano mayor el padre Ronald es sacerdote y mi hermano menor está ahora en su último año de seminario y ahora comprendo ese llamado del Señor y una promesa una promesa que no era solo para mí sino para toda mi familia esa es la obra de Dios y yo les aseguro que todo esto el Señor lo ha realizado por ese encuentro personal con Él a través de esa experiencia del amor de Dios del bautismo en el Espíritu Santo que mi familia lo recibió y es empezar a caminar en Dios porque los que viven en Dios son criaturas nuevas son criaturas libres para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas faltando ocho días perdona ocho días después de mi ordenación diaconal cumplí hace poco siete años de haber recibido la ordenación diaconal eso fue el 16 de abril hace ya siete años donde mi mamá estuvo muy feliz aquí con nosotros y a los ocho días después de un festival que tuvimos un bazar aquí en Los Ciervos cuando suena el teléfono y era mi papá diciendo a su mamá la acabamos de llevar grave para la clínica está muy grave después fue un derrame cerebral algo masivo mi hermano mayor el padre Ronald estaba en República Dominicana mi hermana había ingresado como religiosa al convento mi hermana Paola estaba estaba en ese momento en Argentina había acabado de llegar aquí en el seminario estábamos con mi hermano Jorge ocho días después de la ordenación diaconal mía esa noticia pues tuvimos que viajar inmediatamente para Tuluá en el Valle del Cauca donde estaba mi madre así la vimos en sus últimos momentos y fue una experiencia también tan grande el amor de Dios porque los médicos nos decían le podemos a ella bueno hacer esta cirugía pero no hay garantías de nada y puede que se quede en la cirugía o si o si no ella nunca más se va a volver a levantar va a quedar como un vegetal estábamos lejos y pues era algo inmediato y nosotros tomamos una decisión que se haga la voluntad de Dios si Dios la quiere sanar la sana y si no la entregamos en manos de Dios porque habíamos escuchado también lo que decía mi mamá decía yo le pido a Dios que cuando él me llame que yo no tenga que pasar sufriendo mucho tiempo pues ya había sufrido mucho en realidad que mi mamá sufrió mucho a lo largo de toda su vida nosotros llegamos allí y la alcanzamos a ver con vida mi hermana Paola si no alcanzó a verla con vida cuando regresó pero mi mamá falleció en ese preciso momento ella falleció a las 3 de la tarde estaba yo con mi hermano el padre Ronald y él me preguntaba usted siente que tiene apegos con mi mamá yo le dije no y le devolví la pregunta y usted tiene apegos con ella él me dijo no entonces estábamos hablando y diciendo que sea lo que Dios quiera nosotros la entregamos en manos de Dios ella falleció se la entregamos fue algo inesperado y de camino también cuando íbamos ya para la funeraria íbamos mis hermanos y con mi papá y entonces suena el teléfono una llamada y una persona del pueblo que le dice a mi papá llorando le dice don Gerardo como así que doña Rosita se murió y mi papá le dice le dice ella no ha muerto ahora es que realmente vive se lo decía a mi papá con toda la convicción lleno del Espíritu Santo de la gracia de Dios y fue también experimentar todo lo que Dios ha hecho en nuestra familia que en esa Eucaristía donde la presidió mi hermano el padre Ronald los ornamentos que llevábamos eran blancos porque nosotros vimos ese momento como la Pascua verdadera de una madre que hizo la voluntad de Dios como le dijo un día una hermana del convento de la visitación de Marinilla le dijo su vientre es un vientre sacerdotal y eso se lo dijo antes que mi hermano Jorge estuviera también en el seminario y ver en esa madre que Dios nos regaló la obra de Dios y todo el testimonio que el Señor ha hecho en mi familia pues es algo que yo les comparto también hoy con alegría es un regalo de Dios poder caminar y es también una motivación para mí pues el recordar todo lo que Dios ha hecho para seguir adelante porque sólo en Él vamos a encontrar la felicidad sólo en el Señor vamos a encontrar la paz de nuestro corazón sólo en Dios está el sentido de nuestra vida porque Él es el Señor y Él ha venido para que tengamos esa vida en abundancia y hoy yo quiero recordarles a todos ustedes que lo que Dios ha hecho en mi familia también lo puede hacer en la familia de cada uno y no importa si ustedes no pueden ver en este momento el actuar de Dios tal vez sus hijos sus nietos o las generaciones futuras sí lo verán porque también en medio de este testimonio se dice que mi abuela la mamá de mi papá ella tenía esos siete hijos y eran habían estos varones que eran desobedientes que eran no eran los mejores hijos y ella le pedía le pedía al Señor que le regalara por lo menos un hijo un hijo sacerdote pero ella murió y nunca había un hijo sacerdote y ahora con la gracia de Dios tengo un primo que es sacerdote está mi hermano mayor está mi hermano Jorge después mis tíos también se entregaron más a Dios habían dos que estaban en ese camino hacia el diaconado mi papá otros dos hermanos y es ver que Dios siempre escucha la oración que nosotros hacemos y que esto el Señor lo puede realizar en cada uno de ustedes porque Dios está vivo real y Dios hoy nos invita a que podamos caminar en su presencia y en su amor yo les iba a hablar de muchas cosas más pero pero es es el fruto del Espíritu Santo el fruto del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas en cada uno de nuestros corazones es una experiencia real palpable y cuando recibimos ese Espíritu Santo en esa forma es donde podemos empezar a caminar en santidad y a crecer en una vida de virtud de una entrega total a Dios ustedes no tengan miedo a entregarle todo a Dios a entregarle su familia mi papá dice que cuando él empezó a sentir en su corazón el deseo de seguir a Dios él se sentía tan indigno tan sucio que le decía Señor que bueno yo algún día poder proclamar tu palabra pero yo soy un hombre de labios impuros también y mi vida pues no es la mejor y él reflexionaba a ello mientras trabajaba en el campo recolectando café y él un día le dijo al Señor le dijo como Josué Señor yo y mi casa te serviremos y él se tomó ese texto y se lo apropió y él habla dando testimonio de ese texto cuando recuerda cada uno de los momentos difíciles también de cuando le entregó su familia al Señor yo y mi casa serviremos al Señor no sé ustedes pero yo y mi casa serviremos al Señor y como el Señor siempre escucha nuestra oración y él todo se lo toma en serio él tomó toda nuestra casa toda nuestra familia y la tomó para hacer una obra grande eso Dios quiere hacerlo en sus corazones en sus vidas vamos a volver este momento un momento de oración donde le entreguemos al Señor todo lo que tenemos lo que somos donde vamos a orar en fe en confianza a pedirle al Señor que toda la luz de su amor la gracia de su Espíritu Santo descienda sobre nuestros corazones descienda sobre nuestras vidas y descienda sobre nuestro hogar que si hoy usted tiene miedo de decirle al Señor te entrego a mis hijos te entrego a mis nietos te entrego a mi esposo o a mi esposa recuerda que lo que el Señor hace es perfecto y que nadie puede arrebatar nada de sus manos en un abandono total en la presencia de Dios hoy nos acercamos a pedir su gracia Señor porque no sabemos orar como conviene porque somos indignos también pero hoy confiamos en tu misericordia en tu compasión y en tu amor que es más grande que nuestra miseria hoy nos atrevemos a suplicar a pedir a clamar tu gracia y tu amor sobre nuestros corazones hoy quiero suplicar Señor para todas las personas que están unidas en este lugar para todos aquellos a quienes llegaremos derrama la gracia de tu amor de tu Espíritu Santo sobre todos y que esa experiencia Señor que recibió la Virgen María esa experiencia cuando tú te encarnaste en sus entrañas maternales virginales esa experiencia que ella recibió junto con los apóstoles en la mañana de Pentecostés también la podamos recibir cada uno de nosotros esa experiencia Señor que un día mi familia recibió cada uno en cada momento tan particular cada una de las personas que están aquí la pueda recibir sus hogares su familia hoy pedimos Señor tu gracia y tu amor hoy anhelamos tu presencia porque tú eres el Dios vivo y real y estás en este lugar Señor Jesús y te paseas manifestando tu misericordia tu consolación hoy el Señor pide que le consagremos lo que amamos y que no tengamos miedo porque nadie podrá arrebatar nada de las manos del Señor y nadie podrá quitarte a ti lo que entregas voluntariamente por amor y si está en manos del Señor estás seguro aquellas personas llenas de temores de dudas de miedos el Señor no te va a quitar nada por el contrario el Señor te lo va a dar todo porque Él es fiel todo lo que hoy le entregas al Señor el Señor lo reviste con su gracia se lo apropia hoy dile al Señor te consagro mi hogar te consagro mi familia te consagro mis seres amados te consagro Señor todo lo que amo te consagro absolutamente todo Señor y aun cuando en mi corazón hayan temores hayan dudas hoy tomo este riesgo Señor hoy quiero caminar contigo hoy quiero Señor ser revestido de tu gracia hoy quiero la experiencia nueva de tu amor hoy pido Señor que venga a tu reino y se instaure en mi corazón en mi familia y que siga realizando Señor signos y prodigios conforme a tu santa voluntad Señor Jesús tú eres el mismo ayer hoy y para siempre tu corazón Señor está en este lugar abierto a recibir a todos los que nos unimos abierto Señor para ser el asilo inviolable donde encontraremos el descanso y la paz tu corazón Señor que es el hospital para los enfermos para los necesitados para los temerosos si hay jóvenes Señor que están llenos de tristeza llenos de vacío Señor como muchas veces lo estuve como muchas veces lo estuvo mi familia como tantas personas Señor lo han estado hoy ven y llena los corazones con el fuego de tu amor y dale un nuevo sentido a nuestra vida Señor a nuestra existencia hoy pedimos Señor como lo hizo la iglesia naciente que los signos y los prodigios Señor hoy abunden en nuestra iglesia que hoy Señor realices esas obras una vez más para que viendo creamos para que experimentando Señor vivamos para que viviendo Señor demos testimonio de ti y que seamos Señor hasta los confines del orbe tus testigos toda tu gracia esté en el corazón de mis hermanos que nada ni nadie les aparte de ti Señor y para ellos yo clamo pido Señor y yo los bendigo eternamente en el nombre de Dios todopoderoso bendigo lo que tienen lo que son lo que aman y amarán y hoy doy autoridad al sacerdocio de Cristo sobre cada una de sus vidas hoy doy autoridad al Señor para que traiga la consolación la bendición para que ese don maravilloso el fruto más hermoso de todos abunde en sus corazones en sus vidas para que ahora seamos movidos por el Espíritu Santo y ya no por las obras muertas de la carne para que ahora experimentemos la libertad y los dones que el Espíritu Santo ha traído a nuestras vidas y los gozos Señor y las alegrías y los consuelos ven Señor que en cada corazón se manifiesten los frutos de tu Espíritu Santo de una vida nueva Señor amor alegría paz bondad benignidad fortaleza ven Señor y derrama tu gracia sobre todos los que estamos unidos en oración en este momento ven Espíritu Santo de Dios y llena los corazones ven aparta de nosotros todo lo que nos aparta de ti únenos Señor en la fidelidad a ti a nuestros hermanos permítenos Señor contemplar tu gloria contemplar Señor tu reino trae a nuestros corazones el don de la vida nueva dile al Señor yo quiero anhelo más de tu presencia de tu gracia yo quiero ser revestido con el fuego que viene de lo alto yo quiero Señor experimentar la libertad quiero contemplarte vivo o real quiero Señor la experiencia nueva del amor del encuentro de la paz y de la alegría y hoy pido la bendición infinita para mi hogar hoy pido Señor que tu Espíritu Santo no solo llene mi corazón sino que llene el corazón de todos mis hermanos hoy pido Señor que tu amor incondicional eterno hoy Señor se inflame en cada corazón que veamos con claridad Señor que seamos criaturas nuevas recreados renovados y santificados conducidos Señor por ti por tu palabra que todo lo que nos suceda Señor sea para tu gloria honra y honor todos lo sometemos a tu santa voluntad ora hermano amado porque el Señor está actuando en tu vida el Señor el Señor está en tu corazón el Señor está cerca de ti y hoy el Señor está sanando de tantos temores hoy el Señor está sanando los corazones de tantas heridas está liberando el Señor está trayendo la consolación está trayendo la paz está trayendo la alegría hoy el Señor manifiesta su gloria en este lugar está confirmando el don de la vocación el llamado que te ha hecho para entregarte sin medida sin reserva a través de una vocación a una vida sacramental a través del sacramento del matrimonio a través del sacramento del orden sacerdotal de la consagración al Señor en una vida total desciendo tu gracia Señor y tu llamado hoy resuena en lo profundo de los corazones bendigo a tus hijos Señor y los bendigo con tu palabra eterna sobre ellos deseo todo bien proclamo tu nombre Señor sobre sus hogares sobre sus familias sobre sus proyectos Señor sobre su vocación los bendigo eternamente en tu nombre Señor doy autoridad a tu palabra Señor sobre ellos doy autoridad Señor a tu poder que obra en libertad sobre los que creemos que hay vida nueva Señor hay abundancia Señor en los corazones de este pueblo que te ama te bendecimos Señor te adoramos porque estás aquí Señor y te entrego el corazón una vez más para que lo sanes Señor para que lo liberes para que lo consueles para que hoy el amor primero ocupe ese lugar que le corresponde para que hoy Señor en nuestro corazón haya libertad aquellos sueños Señor de niños de jóvenes aquellos anhelos profundos del corazón sean una realidad conforme a tu santa voluntad atraenos hacia ti Señor conviértenos y nos convertiremos que tu reino llegue a nosotros se instaure y que la vida nueva Señor en paz y en la alegría sea hoy el descanso de nuestras almas gracias por lo que tú estás haciendo Señor gracias porque te mueves con poder con gracia con bendición gracias Señor por la obra nueva gracias Señor por el amor infinito por el amor eterno gracias por tu fidelidad gracias Señor por lo que estás haciendo en nuestras vidas en nuestro hogar gracias Señor porque este momento tiene repercusión eterna y futura sobre las generaciones que vendrán bendito eres Señor adorado seas gloria y bendición a ti Santo entre los santos Dios del universo Señor omnipotente Dios de la gloria de la fidelidad Señor de la santidad bendito eres Señor bendito eres adoramos Señor siento Señor que me llamas me invitas a tu casa Señor quiero servirte Señor yo y mi casa Señor queremos servirte mi familia Señor con un corazón nuevo con un corazón limpio porque tú eres mi Dios contigo lo tengo todo Señor y sin temor a perder porque tú eres mi Dios mi Señor mi único mayor amor a quien elijo a quien amo a quien busco a quien deseo a quien quiero ser fiel todos los días de mi vida Señor por siempre Señor me invitas a estar contigo eres mi Dios eres mi Señor mi esperanza mi alegría eres mi Dios mi esperanza mi alegría cuando no tenía nada me invitas a estar contigo perdonando mi error perdonando mi error me abrazas con ternura sin tener fortuna alguna que mi vida me invitas a todas formas con todo no tenía forma ya no hay miedos ni vacíos perdonando mi error me abrazas con ternura perdonando mi error perdonaste mi miseria y mi vida ahora es bella me abrazas con ternura que mi amor se debe fortuna que mi amor te amo te amo Señor con todas las fuerzas de mi corazón de mi nada te amo te amo Señor con todas las cosas tu beso mar Señor te comprasamos yo te lo entrego yo te lo entrego Señor porque te amo a ti Señor mi único mayor amor en ti Señor encuentro la libertad en ti encuentro la alegría en ti encuentro la esperanza en ti Señor tú eres mi Dios te amo Señor dile al Señor que lo amas dile al Señor que lo amas con todo tu corazón dile al Señor confío en ti Señor porque Él te abraza con ternura cuando no valíamos el Señor nos ha levantado cuando no valíamos cuando no contábamos porque Él ha venido a rescatar lo que estaba perdido y Él está en este lugar querido hermano hoy está devolviendo la dignidad hoy está haciendo que la esperanza se inflame hoy está haciendo que llegue la alegría a los corazones el Señor es fiel es justo el Señor que es compasivo Dios que es amor está aquí contigo te ha traído aquí para manifestarte el amor eterno que te tiene para recordarte que en sus manos estás que nada es casualidad que en su proyecto eterno estás que tu vida está en sus santas manos la vida de los que amas que solo espera que confíes en Él dile al Señor te amo y me abandono en tus santas manos te amo Señor y quiero caminar en tu presencia te amo Señor y quiero pertenecerte solo a ti consagrarte Señor mi pasado mi presente y mi futuro y todo Señor sea conforme a tu santa voluntad un pasado Señor que está sometido hoy a tu divina misericordia a tu compasión a tu perdón y a tu amor un presente Señor que es sometido en este momento a tu amor infinito eterno incondicional que lo recrea todo que lo hace todo Señor nuevo a ti Señor te consagramos nuestro futuro tal vez un futuro incierto pero con la certeza de saber que tu divina providencia nos sostiene que nos has bendecido ayer nos bendices hoy y nos bendecirás mañana que contigo Señor no tenemos por qué temer contigo no hay temor a perder porque en ti todo lo ganamos Señor porque tú eres fiel bendito seas Señor adorado seas gracias Señor por este momento gracias por este regalo gracias por todo lo que estás haciendo gracias Señor por todo lo que harás en nuestra vida te bendecimos y te adoramos Señor con todo nuestro corazón tú me abrazas Señor con ternura tú me abrazas Señor bendito seas Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor con ternura No me haces sobrevivir sin tener por una luna Que me herida a todas tus cosas, me corta por mi amor La madre de mis hijos, la vida se ama lo mío Que no nace mi miseria, que no haga una estrella Mi Salvador Hoy me apropio de esta palabra hermanos amados Hoy también la dirijo a todos ustedes con toda la convicción No sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén